Hola chicas, ¿cómo están? Oigan, hoy va a ser un video diferente. Me estoy aquí, dizque, tratando de lucir un poquito más presentable para el día. Generalmente no me maquillo. Si no voy a hacer un video, si no voy a hacer nada, no me maquillo. Pero, últimamente se me están desnotando demasiadas las ojeras y creo que tenemos que ir a hacer un mandado al ratito, entonces nada más me voy a poner presentable. Y mientras me pongo presentable, chicas, les quiero contar la odisea. Por cierto, bienvenidas a todas mis chicas. Saludos a todas mis chicas que son de Facebook, de YouTube, de Instagram. Si me estás viendo de Instagram y de Facebook, probablemente sabrás que hace unos días tuvimos nuestras fotos de maternidad, las cuales estaba súper nerviosa porque no sabía si íbamos a llegar o no. Como saben, ya estoy casi casi en la semana 37 y pues todos se alarmaron así como de que ¡Joshy! ¿Por qué te esperaste tanto? Ya estás bien, o sea, bien avanzada en las semanas, es bien cansado. Y yo pues, por mensa seguramente, o sea, como que no lo tenía contemplado. No sé, chicas, a mí se me fue el rollo y no hice nada. Pues nada, busqué un fotógrafo. Ah, y de eso les voy, les quiero platicar hoy porque de verdad que mi sesión de maternidad fue todo un show. Les pasó miles de cosas ese día y digo, no, esto se los tengo que contar. Y pues nada, les cuento que primero me puse a buscar un fotógrafo porque pues ya a estas alturas, faltaba como una semana, dos semanas. Dije, oh my God, a ver si no me dicen que ya no tienen tiempo, que ya no pueden, que ya están agendados, qué sé yo, miles de cosas me podían decir. Gracias a Dios y a las personas, yo pedí recomendaciones en Instagram. Rápido, rápido me recomendaron a alguien y yo así como que ¡ay, qué bueno! Agendé y bueno, quedamos para la semana, yo ya iba a tener semana 36, acabadita de cumplir. Y la muchacha y yo es así como que ¡oh my God, ojalá que llegues! Y le decía yo, no, pues si no llego, oigan, si se mira bien, se mira como gorroso, ¿ah? Si no llego a llegar, si no llego a llegar, Dios mío. Si no llegamos a esas semanas, o sea, si la niña se me adelanta o lo que sea, pues ni modo le digo. Entonces será alguna sesión con la niña en los brazos, no pasa nada. Pero no, yo le robé a la niña, por favor, espérate un poquitito, déjame que nos tomemos esas fotos y que nos quede recuerdo. Y pues sí, chicas, se llegó el día y bendito Dios, todo salió a pedir de boca, más o menos. Ay, no, es que ahorita que escuchan van a ver. Pues resulta que ya yo soy una... para que ustedes entiendan el contexto. Les digo, yo soy una persona súper estresada, demasiado, no me gusta llegar tarde a los lugares. Me gusta ser muy puntual. Si me dicen fulanita hora, 10, 15 minutos, yo estoy ahí antes. No me gusta andar corriendo. Me gusta, este, si tengo algo que hacer, empezarlo a hacer con horas y horas y horas y horas de anticipación por lo mismo. No me gusta. Yo sé que soy una persona que se estresa muy fácilmente. No espero a que se me amontonen las cosas porque entonces no, olvídense. Ay, no, me puedo morir de un ataque ahí, Dios guarde. Así que no, bueno, ese día nos levantamos, todo súper bien. Yo ya tenía mi vestido, listo. O sea, ese día nada más era como que yo dije, yo hoy no hago nada, no hago comida, no hago desayuno. Nos tomamos las fotos en un parque que quedaba como a 40, 30, 40 minutos de aquí donde nosotros vivimos. Así que tenía que calcularle más o menos el tiempo. Y luego era un horario donde había mucho tráfico y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando digo tráfico, es tráfico. Y pues nada, muy nice, muy todo. Empezó el día. Yo me puse a hablar con mis hermanas, bien tranquila, bien relajada. Yo ya tenía en mente lo que quería, cómo quería maquillarme. Quería algo súper, súper sencillo. No quería algo así. O sea, yo lo que quería era nada más que se me mirara mi cara así bien hecha, una con un rostro bonito. Y los ojos bien sencillos, unas pestañas así bien espectaculares y poderosas, como ustedes saben que me gustan. Y listo, era todo lo que iba a ser. Yo más o menos le había calculado. Me puse a platicar con mis hermanas. Y como eso de las 12 del mediodía, ya me empiezo a poner activa, me empiezo a poner las pilas y que no sé qué. Mientras tanto, mi querido marido ese día también decidió relajarse. Y no se levantaba, estaba acostado nada más. Pero ya tenía, yo estaba confiada porque ya tenía su ropa. Yo me levanté, les digo, a las 12 más o menos me puse activa. Me puse a plancharle su ropa, ya estaba todo listo y no sé qué. Pero como yo no hice desayuno, ni comida ni nada, él no había comido. Entonces se empezó a hacer tarde, se empezó a hacer tarde. Yo sabía que teníamos que salir de la casa a las 3 de la tarde. 3 de la tarde para no andar con prisas, para no andar ahí bien rápido en las carreteras. Así que apórate que ya es hora. Bueno, me pongo yo a hacer mis cosas y le digo, ¿sabes qué? Vete a comprar comida o algo porque no has comido y yo no voy a hacer comida y no sé qué, ¿no? Ok, perfecto. Muy bien. Todo hasta ahí iba increíble. Yo metí todas mis chácharas para llegar a mi cuarto, a mi recámara, porque ahí es donde está el aire acondicionado. Porque esa es otra cosa, plebes. Yo necesito estar con aire como me iba a planchar, me iba a arreglar mi cabello y aparte me iba a maquillar mi cara y todo eso. Yo necesito que haya mucho aire, o sea, que esté súper helado, que esté fresco mi alrededor para yo poder estar a gusto, para poderme maquillar y todo eso. Entonces, bueno, pues meto todas mis chachas y ya mi esposo se va, yo pido la comida y él se va a por ella, pues, agarrarla y todo eso. Y ya yo empiezo, llego, comimos rápido, él y yo, porque pues ya le dije, ya estamos en tiempo, vamos a curarnos. Todo estaba súper bien, chicas, todo increíblemente bien. Y cuando ya terminamos de comer, le digo, ya, 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 vamos a empezar a cambiarnos y que no sé qué. Me dice, ok, me voy a meter a bañar. Y yo me quedo, ¿qué? O sea, ¿no te has bañado? Me dice, no. Y yo, oh my God, ya es bien tarde. Y plebes, ¿ese hombre le corre la sangre tan despacio? ¿O será que a mí me corre demasiado rápido? No sé, no sé. Pero ese hombre es una cosa lenta. Y tarda como cuatro mil horas bañándose, así, así se las pongo, como cuatro mil horas bañándose. Yo no sé qué tanto se hace y yo dije, no, o sea, te vas a tardar un chorro, apúrate, o sea, es un baño expreso, así de apúrate. Y se mete a bañar, entonces ya me empecé yo a arreglar, que mi pelo, yo mi pelo ya lo traía planchado, entonces nada más le estaba haciendo algunos chinitos. Y, este, ya cuando sale, cuando sale de bañarse y se mete al cuarto, porque para eso, ahí es donde me empieza a mí el estrés, porque ya se empezó a tardar mucho. O sea, para mí un baño rápido, expreses, menos de 10 minutos, rápido sales, ay, mi pelo, rápido sales y el señor no salía, o sea, no salía. Entonces ya le voy y le digo, ya es hora, no sé qué, apúrate. Bueno, ya cuando sale y se mete ahí donde yo estoy, en la recámara, le miro, chicas, le miro su ojo. Su ojo se le empezó, le empezó a salir un granito aquí y se le empezó a inflamar. Es algo que le pasa, es muy común en él, como que se le, ¿cómo se le espo?, como es tipo alergia con el polen, con el polvo. Si se le llega a meter alguno de aquí, de los suyitos que tenemos en esta parte de aquí, se le empieza a inflamar el ojo. Ha batallado mucho con eso, entonces le pasa de repente. Le ves, pues no le pasa, o sea, no le va pasando ese día cuando va saliendo de bañarse. Y yo me dije, ¿qué traes en el ojo? Me dijo, ¿qué traes hinchado? O sea, el ojo ya se le estaba hinchando y le digo, ¿cómo nos vamos a tomar las fotos así? O sea, ¿cómo vas a salir con tu ojo todo inflamado? Y me dice, pues no sé. Entonces yo traté de, yo traté de decirle a la chica que pues no se hiciera el paro, que mira lo que le está pasando a mi esposo. Él amaneció súper bien, ¿eh? No crean que amaneció con ese, con ese grano ahí, ¿no? Amaneció bien, de repente fue que se le puso. Y este, entonces yo decía, ¿cómo si son las fotos del recuerdo? Y de por sí a él no le gusta tomarse muchas fotos, va a estar súper incómodo. O sea, yo sé de eso, a mí me ha pasado. Y dije, no, no va a estar a gusto. Ay, no, bueno. Pues ahí comenzó más mi nivel de estrés, mucho más nivel de estrés. Y ya le dije a la fotógrafa. Y la fotógrafa, este, me contesta, no te preocupes. Entonces nosotros vamos a tomar de otros ángulos para tratar de esconder lo que le está pasando en el ojo. Y que no sé qué. Y bueno, pues yo entendía, ¿no? No, no, no le, no le insistí mucho en cambiar la fecha ni nada, aunque me hubiera encantado cambiarla. Pero ahora digo, qué bueno que no la cambiamos. Porque, como les digo, estamos muy por encima de las, de los tiempos. Y es muy cansado para mí, sinceramente. Y ahorita yo digo, ay, qué bueno que sí le hicimos. O sea, qué bueno que sí fuimos. Y les digo, ya no le insistí a la fotógrafa. Y yo le dije, bueno, está bien, vamos a probar algunas poses donde, pues, escondamos un poco esa hinchazón que trae. Y bueno, ya yo me empecé a cambiar, a hinchar mi cabello. Y él empezó así. Y luego le digo, y tus zapatos están limpios. Y bueno, ustedes saben, las personas que están casadas, saben que el esposo es como un niño chiquito. Es como otro hijo tuyo y que lo tienes que traer así arriándolo. Y esto y lo otro. Así, plebes, igualito. Y las que no se han casado, así les va a pasar, les aviso. A menos, no a todas, ¿verdad? Pero a la gran mayoría. A menos que les toque una persona que sea súper, este... Él es muy organizado, pero no con su tiempo. O sea, a él le falla mucho eso. Es muy, muy, muy organizado en toda la casa, en su closet, en todas sus cosas. Pero no con su tiempo. Con su tiempo es un desastre. No sabe organizarse ahí. Y siempre está como para lo último todo. Y es una renegación que a mí me pega porque yo no soy así. Y yo soy desorganizada en todo lo demás, pero en mis tiempos no. Total que, plebes, este... Yo ya estaba, pues, casi lista. Yo ya, yo rápido me apuré. Les digo, mi maquillaje es súper sencillo. Y aparte que ya se estaba llegando la hora. O sea, yo que quería estar lista. Yo ya casi estaba lista. No me faltaba casi nada. Y él apenas iba saliendo del baño. Se tenía que peinar. Se tenía que poner la ropa. Tenía que limpiar los zapatos porque no los tenía limpios. O sea, y yo ya con el estrés aquí, miren. Aquí, aquí una cosa horrible. Las personas que son estresadas me entenderán. Bueno, pues me dijo, no, pues tengo que limpiar los zapatos. Ok, límpialos. Pero, o sea, yo me refiero a limpiarlos a un trapito y tallalos y ya, listo. No, plebes, él quería sacar la cosa esa para chinolearlos y quedó así que... Y yo me quedo, ¿qué? O sea, ¿qué? No vas a hacer eso. Límpialos con un trapito así porque ya teníamos el tiempo encima. O sea, ya a ese punto literal teníamos el tiempo encima. Y a mí me daba mucha vergüenza el hecho de pensar de llegar tarde. No, no, o sea, no me gusta, plebes. No me gustan las personas que son puntuales sabrán de lo que les hablo. Son de cosas horribles. A mí me da mucha vergüenza hacer esperar a la gente. Entonces le digo, no, límpialos con un trapito que es que... No, 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 las voy a limpiar con otro. Plebes, yo sentí que se me subió todo, miren, así todo hasta acá hasta la cabeza. Y me senté. Y yo traté de calmarme, traté de terapearme porque, número uno, era mi sesión. O sea, era la sesión de fotos de los dos, ¿no? Y ustedes saben, cuando son dos personas, las dos personas tienen que estar como en el mismo canal. Para poder disfrutar y que salgan bien las cosas. Y ahora imagínense, si yo estaba enojada y él también estaba enojado, ¿cómo iban a salir esas fotos? Entonces yo traté de terapearme, traté de calmarme y me senté. Pero no, o sea, me ganó. Hubo un momento en que me ganó el estrés. Miré la hora y ya íbamos muy tarde. O sea, ya a pesar de que yo había empezado súper temprano, ya íbamos demasiado tarde. Y entonces le digo, apúrate, es que ya es tarde. Y pues se los juro que yo quise empezar a llorar. O sea, quise empezar a llorar no porque, no por enojada, no porque estuviera triste, sino fue el mismo estrés. O sea, el estrés hizo como que reventar así. Y yo ya estaba maquillada, ya tenía mis pestañas. O sea, yo ya estaba lista, pues yo me andaba echando crema en los pies. Le dije, yo empecé así como a querer llorar. Y luego me miré en el espejo y dije, no, Yoshime, no llores, no llores, no llores, no llores. Vas a echar a perder todo tu maquillaje y no vas a echar a perder tu día, ¿va? Y ya como que él entendió y no sé si los limpió, la neta, no sé si los limpió, no los limpió. Se devolvió al cuarto rápido, se puso zapatos, se puso la ropa. Y yo seguí así muy mona como siempre. Le dije, vámonos ya, por favor, porque ya es tarde. No, no me enojé, no hice show, no hice nada. Porque les digo, o sea, el hecho de crear un ambiente bueno para que las cosas salgan bien es bien, bien importante. Entonces ya nos subimos al carro y todo, ya íbamos en el camino, todo muy bien. Gracias a Dios, plebes, fíjense que lo que sucedió, su ojo empezó a desinflamar. Él compra unas como unas toallitas, unas gasitas. Y esas gasitas, no sé qué tienen, no recuerdo la verdad. Y se limpia su ojo, se lo limpia, se lo limpia, se lo limpia bien, bien, bien. Para retirar cualquier partícula de polvo, de aceite, lo que sea que traiga ahí. Y eso lo hizo. Y fíjense que milagrosamente el ojo le empezó a deshinchar. Y eso fue así como que, ay, qué bueno, gracias a Dios. Para que él se sintiera más cómodo, pues, en las fotos. Y sí, llegamos ahí al parque y todo súper bien, chicas. Todo estaba muy caliente, eso sí. Y yo no soporto mucho el calor, pero bueno, no estaba así como que tan caliente como para decir, ay, me voy a morir, ¿no? Pero sí estaba caliente. Y ya conocimos a los fotógrafos. Empezamos la sesión, iban a ser como cuatro escenarios, más o menos. Me explicó el muchacho cómo iba a estar la onda. Y ahorita ya ni me acuerdo, porque a mí se me olvida todo. Pero me explicó cómo iba a estar el rollo. Y, este, les digo, iban a ser como cuatro escenarios. Bueno, vamos para acá. Tuvimos que caminar. Ya con esta panza, chicas, o sea, ya realmente me canso. Ya no camino tan rápido como yo quisiera. Que, por cierto, eso me frustra. Pero bueno, es algo súper normal. Y tuvimos que caminar, les digo, y con calor y todo. Todo muy bien. Llegamos a la primera locación y empezamos a tomar las fotos. Y todo estaba increíble, plebes. Todo, todo, todo. Ese día yo pensé en grabar un vlog para que quedara de recuerdo. Pero luego, como pasó todo esto que les estoy diciendo, ya dije yo, no, que voy a andar grabando. Olvídate y traigo el estrés hasta el tope. No tengo cabeza para andar grabando absolutamente nada. Yo lo que quiero es como que tranquilizarme y empezar la sesión ya y estar bien. Bueno, no grabé. Entonces, empezamos a tomar las fotos, plebes. Y todo súper bien. No saben qué gusto nos sentimos con el par de fotógrafos tan increíbles que contratamos, de verdad. Porque súper increíble esta pareja. Nos hicieron sentir bien cómodos con la sesión y todo. A mí me encantó. Y a Oscar también. Bueno, pues ya empezamos. Y en una de esas, plebes, cuando ya íbamos como en la segunda locación, empecé a sentir mucha calor. Mucho, mucho, mucho calor. Y es que ahí donde fuimos es un parque y había mucho árbol. Y exactamente en esa área había, estaba como cerrado de árboles y no corría absolutamente nada de aire, plebes. Y estaba tan caliente. Estaba muy caliente ese día. Y ya estaba yo muy bien, muy a gusto, todo muy chulo, muy precioso. Y de repente, en una pose súper poderosa que yo estaba haciendo, no sé qué hermosa, preciosa, empecé a sentir un frío, pero de sudor. No un frío de que, no, no. Un frío porque yo sabía que estaba como sudando. Desde que empecé a transpirar, ¿o cómo se dice? Y dije, ah, caray, ¿qué me está pasando? Y seguidito de eso, empecé a sentir como la presión se me empezó a bajar, se me empezó a bajar, se me empezó a bajar. Y el fotógrafo, sí, dale, no sé qué, no sé cuánto. Yo le dije, no, dame un segundo. Le digo, sí, me estoy sintiendo mal. Yo necesitaba aire, plebes. Me empecé a sofocar de tal manera que yo se los juro que yo pensé que me iba a desmayar. Sentí tan feo, sentí tan horrible. Porque ese tipo de cosas me pasan exactamente cuando no hay aire. ¿Por qué creen que les digo que cuando yo me iba a arreglar, yo me metí a la recámara donde hay aire acondicionado y que yo sabía que iba a estar bien? Porque yo sé, si estando en la cocina, plebes, nada más me da hacer mucho caliente, ya cuando termino la comida, le digo, ¿sabes qué? Yo le digo, Oscar, vamos a meternos a la recámara, vamos a meternos a una mesa y vamos a comer ahí adentro porque no soporto el calor. Siempre he sido así, pero ahora que estoy embarazada, creo que soy más, creo. Y me hace demasiado calor, o sea, y no lo soporto. Y plebes, empecé a sentir eso y no, yo dije, aquí voy a azotar, aquí me voy a desmayar porque realmente yo estaba sintiendo que me iba a desmayar. Me sentía tan avergonzada, me dio mucha vergüenza porque pues quieran o no, perdemos tiempo, ¿no? Pero ellos súper comprensivos, no, 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 no. Luego rápido sacaron una botella de agua. Ángela, porque se llama la fotógrafa, muchas gracias, Ángela, si me estás mirando, sacó un así como un abaniquito portátil y esa fue mi salvación, literal. Así por todos lados me lo ponía porque, ay no, me estaba sintiendo bien, bien mal, plebes. Entonces paramos la sesión un par de minutos y ya le digo, ya, ya me siento bien. Seguimos tomándolo, seguimos tomando las fotos y como a los dos minutos otra vez plebes. Empecé a sentir así como se me estaba yendo el alma hasta los pies. Y yo dije, hijo de su madre, no puede ser. O sea, realmente no sé qué me está pasando. Aparte ese día casi no había comido bien. Yo la mañana comí un cereal, creo. Y luego en la mediodía, cuando mandé a mi esposo a comprar comida, yo me pedí una ensalada. Y no me comí mucha ensalada, comí poquita, porque acuérdense que les digo que estábamos así como que ya rápido, vamos a cambiarnos. Y pues no sé, o sea, no sé qué fue, si fue el que no comí o fue el que me sofoqué o el que la boca se me empezó a secar y a secar, a secar. Yo pienso que me deshidraté en un segundo, se los juro ahí, porque la boca se me empezó a poner súper reseca, plebes. Demasiado, demasiado. Yo digo que sí me deshidraté y bien mensa porque yo hubiera, o sea, no pensé en eso nunca. Es que, ¿saben qué? Nunca pensé que iba a estar tan caliente ahí. Nunca pensé que iba a ser ese calorón que estaba haciendo. Y pues nada, ya estuvimos así. Y le digo la segunda vez, otra vez, como a los dos minutos, otra vez. Dios mío, y me tuve que ir a sentar. Y ahí sí como unos cinco minutos porque no se me quería pasar, no se me quería pasar. Hasta que bueno, ya le dije, ya, ya me siento bien. Nos volvimos a parar. La luz del día se estaba yendo. Y ya no había más forma de tomar más fotos. Y yo así como que, ay, Dios mío, ya, por favor, que se me quite esto. Tratamos de hacer algunas otras tomas con el fotógrafo, pero no, chicas, me volvió a pasar lo mismo. Esta ya era la tercera vez. Y les digo, ¿saben qué? Creo que aquí está haciendo mucho calor. No sé qué. Y entonces dijo el fotógrafo, creo que aquí ya no vamos a poder hacer nada porque ya la luz está yendo. Si quieres, vámonos para allá para abajo y vemos si podemos hacer algunos shots allá. Y yo, perfecto. Plebes, en cuanto salimos de esa área y entramos a otra donde había como un lago, empezó a correr el aire tan hermoso, tan precioso. Plebes, la vida, o sea, el alma me volvió al cuerpo, se los curó, me volvió al cuerpo intensamente y ya pudimos hacer las últimas tomas que salieron increíbles, bien bonitas, así, con un, ¿cómo se llama? Uy, perdón. Con un, con unos árboles increíbles en la parte de atrás. Ay, no. Pero ahí, o sea, nada que ver a lo que yo sentía en la otra locación. Es que la otra locación realmente sí estaba demasiado saturada, así como sofocada, no saturada, saturada, ¿no? Estaba sofocado ahí. Y eso fue lo que me sucedió, pues que no tenía aire. No, hombre, Plebes, yo pensé que, yo dije, ahorita van a llamar a la ambulancia porque la Yoshi me está muriendo o va a parir aquí o yo no sé qué me está pasando. Pero no en cuanto me dio el aire, esa fue mi salvación. Rápido volví en Peja, en Pose, y empezamos de nuevo otra vez la sesión. Unas fotos ahí, salieron, les digo, súper, súper bonitas. Pero nada, chicas, ya terminamos la sesión, súper contentos. Y así fue la historia. O sea, yo dije, si hubiera grabado, yo iba a invitar a una de mis sobrinas para que nos ayudara a grabar y todo eso, para que ella anduviera así como que backstage, detrás de cámaras, para que grabara todo lo que estaba sucediendo. Les digo, para que nos quedara así como de recuerdo. Pero pues no, ya me empecé a estresar. Y dije, no, qué grabación y qué nada. Yo lo que quiero son mis fotos y ya no me importa nada. Pero no, chicas, fue súper intenso. De verdad que yo pensé, les digo, que me iba a morir ahí. Me sentía bien mal. Pero plebes, las fotos salieron tan hermosas, salieron tan preciosas. Si me siguieron en Instagram, ya pudieron ver algunas. En Facebook nada más les puse una que salió bien bonita, salió con Oscar. Así que si quieren ir a ver más fotos, vayan a mi Instagram, síganme por allá, vayan y denle like, vayan y guardan la foto, vayan y déjenle un comentario, vayan y compartan lo que ustedes quieran hacer. Aquí también en este video, probablemente ustedes ya han estado viendo algunas fotos durante todo mi relato. Espero que les guste. Yo estuve muy contenta. A mí mis fotos me encantaron. Salieron súper hermosas. A pesar de todo lo que sucedió ese día, créanme que yo me quedé súper satisfecha, súper contenta de que ya por fin habíamos pasado ya eso. Porque yo quería realmente tener ese recuerdo de mis fotos embarazada. Y decía yo, Dios mío, a lo mejor no llego, ¿por qué hiciste la cita tan tarde? Pero bueno, todo se puso bien para que todo saliera bien. Aunque pasaron miles de cosas, todo salió bien. Y eso es lo único que me interesa. Y pues nada, chicas, cuéntenme a ustedes, ¿les ha pasado algún caso así como este? Entonces es que parece que todo se estrena, ¿sí o no? De verdad, parece que todo se estrena. Pero bueno, al final de cuentas todo salió bien. Y nada, quiero leer sus historias. A ustedes también les ha pasado ese tipo de situaciones. Y si son tan estresadas como yo. Y si sus maridos son tan sangre liviana. No, no liviana, no. Sangre lenta como el mío. Qué bárbaro. Bueno, chicas, yo les mando... Yo ya terminé. Mira, les mando un beso. Ya terminé. Así me voy a quedar. No me voy a poner nada aquí en los labios, nada más me voy a arreglar un poquito el cabello. Listo. Tengo que ir a lavar unas cobijitas porque ya queremos tener todo listo para la niña porque ya ahorita si no te va a llegar en cualquier momento y no quiero que nos agarre des... ¿Cómo es? Desprevenidos. Ya saben ustedes. Les vuelvo a mandar un beso y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. 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 ¡Gracias!